Este video para el mundo Grupo Magallín Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La bruta es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Magallín Te irá mejor sin mí Encuentra un nombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero no es por exagerar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres No es por exagerar Me irá mejor sin mí Me irá mejor sin mí No es por exagerar Yo no soy No es por exagerar No es por exagerar No es por exagerar Mi relación No es por exagerar Pero no es por exagerar Yo no soy